El ejército chino vigila al destructor de misiles guiados estadounidenses que navegó por el estrecho. Se sabe que la Armada China organizó sus tropas para seguir de cerca al destructor de misiles guiados estadounidenses, el USS Milius, que navegó por el estrecho de Taiwán el domingo pasado, según informó este lunes el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación en una publicación en redes. Las tropas del Ejército Oriental mantienen un alto nivel de alerta en todo momento y defienden resueltamente la soberanía y la seguridad nacional, así como la paz y la estabilidad regional, señala la publicación. La Armada estadounidense declaró anteriormente que había realizado un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán a través de las aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo en alta mar, de acuerdo con el derecho internacional. China concluyó la semana pasada ejercicios aéreos y marítimos a gran escala por el estrecho en represalia por la reunión de la líder taiwanesa Seng Ying Wen con el presidente de la Cámara de Representantes del Norte, Kevin McCarthy, en el marco de su visita a Estados Unidos a principios de este mes. Desde Pekín subrayan que las maniobras pretenden una seria advertencia a los políticos independentistas de la isla autónoma y a sus partidarios extranjeros. China ha aprobado con éxito una maniobra para interceptar misiles balísticos de medio curso con base en tierra, según el Ministerio de la Defensa chino citado por el South China Morning Post. Según el Ministerio de la Defensa del Gigante Asiático citado por el SCPM, la prueba se llevó a cabo en territorio de espacio de China y cumplió sus objetivos. Las autoridades chinas señalaron además que la naturaleza de la prueba es exclusivamente defensiva y no tiene como objetivo a ningún otro país. La intercepción a mitad del camino es una tecnología avanzada en la que un misil balístico entrante es derribado durante su fase intermedia cuando cruza la parte exterior de la atmósfera terrestre. Pekín ya había anunciado el primer intento exitoso de una intercepción a mitad de camino en tierra en 2010, seguido de al menos cinco pruebas de similares en 2013, 2014, 2018, 2021. La última vez ensayó esta maniobra militar fue en junio de 2022.